Música Soy María Estela Barco Huerta, vengo de Desmiace, en el nombre completo es muy largo, desarrollo económico y social de los mexicanos indígenas. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir una palabra hacia Promedios y pienso que su trabajo ha sido muy importante en las comunidades porque ha compartido y ha facilitado el que las comunidades, los jóvenes, puedan adquirir nuevas herramientas. Los jóvenes ahora tienen muchas inquietudes en cuanto a medios de comunicación y si estos jóvenes están formados en esta visión de compromiso social, de llevar la comunicación, la buena comunicación a sus comunidades, bueno, a mí me parece eso muy importante. Si la gente tiene las propias herramientas en sus manos, puede hacer una cadena más continua de mostrar esos avances porque ellos están ahí, ellos además están construyendo la mayor parte del trabajo y con estas herramientas pues es más fácil que lo den a conocer. Cuando veo a las comunidades y a las jóvenes haciéndolo, pues eso a mí se me hace muy, muy importante y creo que es un buen resultado de estos 20 años de trabajo. Una cosa que yo veo y agradezco y que quisiera que Promedios siga manteniendo es esa solidaridad con las organizaciones, creo que no solo de Chiapas, sino de otros lugares, sigan manteniendo esa solidaridad pero también se las agradezco y ojalá, ojalá se puedan conseguir los recursos necesarios para seguir existiendo y para seguir formando a las comunidades y accesando estos recursos, ¿no?, que son básicos para mostrar una realidad, para mostrar un trabajo, para mostrar también nuestros sueños y esperanzas que como organizaciones tenemos.